El ministro de Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, se pronunció luego que en las últimas horas se conociera el caso de un cachalote encallado en las playas de San Bernardo del Viento, asegurando que especialistas se encuentran atendiendo el varamiento del animal. Profesionales de la CBS, personal de la Fundación Homacha, Policía Nacional y la Capitanía del Puerto de Coveñas atienden la situación de varamiento de una ballena en las costas del municipio de San Bernardo del Viento. Este fenómeno se presenta por cambios abruptos de la marea o enfermedades que desorientan al individuo en Altamartrino, el jefe de cartera ambiental. Asimismo, se conoció que la Policía Ambiental, la Armada Nacional y con el apoyo de la Alcaldía Municipal se encuentran siguiendo los protocolos de varamiento estipulados por dicho ministerio con el fin de analizar las causas de la muerte del mamífero. La Corporación de los Valles del Sinu y San Jorge recomendaron a la comunidad no acercarse al animal debido a que pueden ser portadores de enfermedades. Gracias. 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 Gracias.